Que confundo lo bueno con lo malo es la verdad Y que nunca he sabido apreciar lo que me dan Que tu buscas alguien que sea fiel y yo no soy de una sola mujer Te comprendo pues no eres la primera que se va Hace tiempo soy amigo de la soledad Mis mujeres me han querido cambiar pero nunca lo van a lograr Me dicen al coyote porque nadie me ha domado Me duermo entre las flores cuando me siento cansado Y alguien me persigue para tenerme encerrado Cuando viene a buscarme ya me fui para otro lado Me dicen al coyote porque vivo solitario Cantándole a la luna y a un amor de vez en cuando Me dicen al coyote que vive en los escenarios Y aunque me vean sonriente de dolor estoy ahoyando Te comprendo pues no eres la primera que se va Hace tiempo soy amigo de la soledad Mis mujeres me han querido cambiar pero nunca lo van a lograr Me dicen al coyote porque nadie me ha domado Me duermo entre las flores cuando me siento cansado Y alguien me persigue para tenerme encerrado Cuando viene a buscarme ya me fui para otro lado Me dicen al coyote porque vivo solitario Cantándole a la luna y a un amor de vez en cuando Me dicen al coyote que vive en los escenarios Y aunque me vean sonriente de dolor estoy ahoyando Me dicen al coyote que vive en los escenarios Oh si meu bebé Tres asilo por cierto Me dicen al coyote que vive en los escenarios Están caluzando la música Tres asilo por otro lado Tres asilo por todo